Estos hermanos, adiós es tristes y caras largos por nuestros ferroviarios y sus nostalgias por los que se han ido, por los que no están por los que sueñan y volverán con el tren y la esperanza No quiero verte más, aunque me esté muriendo me duele caminar, tan solo y contra el viento ya no quiero tus besos, no quiero tus caricias no quiero ver tus ojos tan llenos de malicia Hacen yo de mi vida todo lo que has querido me metiste amor y jugaste conmigo y lo que llevo estaba que todo lo creía sin saber que era en vano que te daba yo la vida y te llevaste todo dentro de tus mentiras todas mis ilusiones y todas mis caricias y ya no puedo odiarte, aún te sigo queriendo pero te digo adiós, aunque me esté muriendo es tanto mi dolor que quisiera morirme me parte el corazón y tú te lo llevaste me sigo preguntando, ¿dónde está mi alma rosa? ¿dónde se fue tu amor? ¿quién besará tu boca? y te llevaste todo dentro de tus mentiras todas mis ilusiones y todas mis caricias y ya no puedo odiarte, aún te sigo queriendo pero te digo adiós, aunque me esté muriendo y ya no puedo odiarte, aún te sigo queriendo pero te digo adiós, aunque me esté muriendo ¡Gracias! ¡Gracias!